Son de Puebla ¡Oye, oye! Joker Company, allá en Nueva York ¡Rico, rico, rico! A mí me gusta bailar un son Como una negra bien sabroso Que tenga plata para pagar Si no, no voy a poder bailar Si no, no voy a poder gozar Si no, no voy a poder bailar Si no, no voy a poder gozar En esta noche de carnaval Donde la luna acaricia al mar Ya todos llevan su tema ya Hoy todos van a querer bailar Hoy todos van a querer gozar Hoy todos van a querer bailar Hoy todos van a querer gozar Yemayá, ven aquí Yemayá Yemayá, ven aquí Pa' bailar Yemayá, ven aquí Yemayá, ven aquí ¡Gracias! A mí me gusta bailar un son Como una negra bien sabroso Que tenga plata para pagar Si no, no voy a poder bailar Si no, no voy a poder gozar Si no, no voy a poder bailar Si no, no voy a poder gozar En esta noche de carnaval Donde la luna acaricia el mar Ya todos llevan su tema ya Hoy todos van a querer bailar Hoy todos van a querer gozar Hoy todos van a querer bailar Hoy todos van a querer gozar Yemayá, ven aquí Yemayá Yemayá, ven aquí Pa' bailar